Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro canal Malagro Encubierta. Yo soy Cristian Ferreira, Jonathan Ferreira guachines. Y hoy vamos a hablar de los 18 del guachín. Mi feliz 18. Y bueno, voy a contar que era un 18 normal, viste. Tampoco había muchas cosas de esas, hicimos unas pisitas, había un par de amigos, tomamos acá un par de birritas, entre todo. Unas pinkies. Unas pinkies de cola, porque el otro era el indomable. Bueno, estábamos todos acá tomando un par de vinitas, se habían puesto un poco más picantes, viste. Faltaba un poco de joda. Bueno, vamos a salir, loco, allá hay una joda. Vino un vecino acá, viene y me dice, che, allá mi hermana va a una joda. Y dice, vamos. Bueno, vámosle. Colado, como siempre. Vamos, hoy voy a mi cumpleaños y me vamos a festejar. Me voy a comprar una mariposa y le estábamos dando la mariposa. Contento el hijo de puta. Estábamos re emocionados. Ya, bueno, fuimos, caímos a la joda. Bueno, empezamos a bailar, pum pum. Empezamos a bailar, sí. Ya me había pintado un par de temas, ya te pinta el Gavilán, viste. Ah, de 17 años ahí. Bailaba. Me mandaba, viste. Bueno, pero no estaba bien, ¿no? Pero ya, bueno, me puse a tomar un pato detradito más, bueno, pum. Sacaba bailar otra mina. Normal, ¿no? Le digo, hola, sí. ¿Cómo andaba? Me llamo Jonathan. ¿Quieres bailar? Oh, pero hola, vení, dale. Hola, sí. Me acuerdo que me llamaba. Sí, bueno, dale. Bueno, sacamos a bailar. Le digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y bueno, me empezaba a hablar. La mina me empezaba a hablar. Ay, ya fue. Hoy la pongo hoy. Hoy es mi día. Hoy es mi cumpleaños. Acabamos. Soy mayor de edad. Estoy acá. Ya estoy ahí a punto de ganar. Bueno, estaba así, chabullando, bailaba, seguía bailando. Jajaja. Por allá, en un rato, siento que uno viene y me agarra así de la remerita nueva. Dije, no, la remera nueva. No, guacho. Y me dice, hijo de puta. Esa es mi señora. ¿Qué estás hablando vos? No, no, loco. Pará, loco. Que si yo... Amiga de mi... De la amiga de... Pará, loco. No te ves, loco. Pará. Me vino el chabán, me salvó la vida y me dice, pará, loco. Pará, loco, mi hermano. Igual, a todo esto, yo no conocía a nadie ahí, eh. El único que conocía era este. Yo tampoco. Y a los pibes que fuimos nosotros. Igual. Nuestros amigos. Bueno, por allá, pum, 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 pum. El chabán quizá me quería cagar piña. Y le digo, pará, loco. Si no te ves, yo no estaba chabullando, mentira. Y bueno, la única técnica que me quedó por hacer, le digo, pará, loco. No le pegué el cumpleaños, loco. No le pegué, le digo. Viene el chabán así con una cara en demonio. ¿Es tu cumpleaños? Sí, 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 señor. Yo le digo, sí, mi cumpleaños. Yo lo cumplí. Dijo, ah, recién cumplido. Dijo, apagame la música a vos. Venían como cinco negros más, no. Dijo, la toncha. Bueno, acá no van a matar. Ya está listo, me rompen todo. ¿Qué le dijo mi mamá? Y por allá veo que el chabán es así. Se lo cumpla, feliz. Se lo cumpla. ¿Cómo se llama vos? Lloran. Lloran a aquel cumpleaños. ¿Viste? Iba yo con mi señora, boludo, y me dice, yo te requiero vos, guacho. ¿Qué fue? Ya pudieron ser salvado. ¿Qué fue? Si no me vas a pegar, dije, te topió. Bueno, bailo. Pero ya no hablé más, viste, ya. Daniel Pineda. Ya no quería saber más nada, se me había pasado el pedo. Ya estaba re piola, tranqui. Pero bueno, después veníamos caminando con los pibes en el camino y se pudrió. Claro, después viste, cuando vos estás adentro del lugar, estás escabeando, estás bien. Pero salís afuera, te pega el aire. Ya. Caes. Caes. Paqueses. Justo pasaban dos pibitos en una moto. Bah, dos pibes, dos chabones en una moto. Y estos quebrados, ¿qué van a querer hacer? Son como diez que dijeron, que mirá, puto, gato. La clásica, ¿no? Claro. Cuando salís con el amigo, siempre cruzás alguno. Y bardea. Tan pededo, viste, y ya querés bardear, viste. Tiene una cara de loro, lo pesás bardear, viste. ¡Ah, lo pesás bardear! Un amigo que le dicen el corderito, pero no quiero decir más otro nombre porque ya sabe que fue. También le gustaba bardear, bardear, ¿sí? Era el patotero con el barrio, viste. El kilomero del grupo era siempre él. Y barra y pasa el chabón con la moto así como... ¡Eh, punta! ¡BARREA, CORNUDO! ¡CORNUDO! Vemos que la gina chompea la vuelta. Con una cadena así. ¡¿QUÉ HONDA?! ¡¿QUÉ HONDA?! ¡¿QUÉ HONDA?! ¡¿QUÉ HONDA?! ¡¿QUÉ HONDA?! Y ahí empezamos los piedras. ¡CARA! Eso es... Corrida y todo. Corrida y todo. Corrida. Acá, pum, salió una banda de negros y empezaron a correr todos corriendo así. ¡ALE CORRÉ BOLUDO! ¿Todo eso en los 18 del pibito? En los 18 fue eso. ¡Qué lindo día para cumplir 18 años! ¡Lo bueno que... ¡Estábamos hablando esa noche! ¡Lo bueno que festejé mi cumpleaños! ¡No cobré! ¡Porque no me deseaba agarrar ni mejor ni el chabón! ¡Ni los locos con la cadena! Corrimos rápido, estamos en estado. Corrimos rápido y llegué a mi casita. ¡Ah! Eso fue lo bueno. Eso fue el viernes a la noche. Después el sábado... Todavía era el cumpleaños del chabón. Teníamos que seguir festejando. Y... Ese día estaba lloviendo o algo, ¿no? Que no teníamos para remir porque siempre teníamos justo para la entrada y para un trago. Más de eso no teníamos. Si teníamos para remir, no había más. Y le dijimos a nuestro padre... ¡Que nos lleve al baile! Estabamos contados. Bueno, ya fue. Me habían tirado unos par de pesitos. Siempre tu cumpleaños. Si no te regalan algo, te tiran una moneda. ¡Claro! Un 100, un 200... No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas. Bueno, pero... En plata ahora vamos a poner. Ángeles a 10 o 20 pesos. ¡Claro! En cuenta, el que más te daba era 50 pesos. Bueno, tiramos una moneda así. Bueno, vamos a bailar, vamos a bailar. Ya un bailecito que había acá cerca en Bursaco. Que íbamos siempre con todos los pibes. Ya éramos socios y delicios ahí. Ya llevábamos todos los viernes. Ya llevábamos siempre. Y bueno, justo estaba llovinando. Estaba lloviendo fuerte. No queríamos. No íbamos caer todos re embarrados, re negros. Ya, encima teníamos todo, todo, todo. La única zapatilla que teníamos era las toppers blancas. No íbamos a llegar todo embarrados. Acá 200 mil cuadras. Encima era lejos. Acá Bursaco son como... No sé, ponés acá. Acá Bursaco tenía como 30, 40 cuadras. Y los pies de Bursaco de ahí son 10, 15 cuadras más. 50 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 cuadras más. Bueno, estábamos ahí tomando un pa' de birra. Estaba tomando clave. No hubo la puta madre. El pela, el pela 1. El pela, estaba viendo los tíos. Estábamos todos tomando birra. El chabón, el pillo. Que si, hijo de puta, quería zafar también. Quería salir de joda. Ah, si, quería salir de joda. El cumpleaños del pie quería festejar también. También quería festejar. Y como nosotros no lo queríamos llevar. ¿Qué hizo el hijo de puta para zafar? ¿Quieren que lo lleve, chico? ¿Quieren que lo lleve y lo dejo ahí a 2, 3, 4? Y dice, no, que es muy... Un citron re verga. Claro, mirá. Acá va la fotito, por favor. ¿Se ve o se ve? ¿Se aprecia ver el colorcito? Sí. Pintado a pincel, rodillo. Ahí está. La citronave. Esa era la azul. Esa andaba mejor. La pacherita. La famosa, la famosa chepeta. Acá está el, el muchacho, viste. Entonces, boludo, pero este es él. La chepeta era esa. La chepeta acá del barrio. Bueno, bueno, no, no, no. No, pero si me llevás, estábamos así. Dejános dos, tres cuadras, amigo. Dejános dos, tres cuadras, que ya super entramos. Porque si no, pues, se arma un re quilombo. Viste, empiezan a guardiar. No hay lugar de estacionar. Mentira. Porque yo quería pasar bolsa con esa paronga. Vamos acá al baile, boludo. Y como le dijo el hijo de puta? Si no lo llevo hasta la puerta, no lo llevo un carajo. Y dice, bueno, ya fue este, no nos va a llegar hasta la puerta. No, igual. Ya fue, vamos a subir. Estuvimos a aparecer el auto de Crote. Y éramos como quince atrás. Estaban peor y te pinté el putito. Y el chabón, hijo de puta, le dijimos una cuadra. ¡Para, ya está! ¡Ya está! ¡No, acá no va! ¡No, no, no, no! ¡Dale, bajá, hijo de puta! Le desamarreamos el asiento, todo. Y no quería frenar, hijo de puta. ¿A dónde lo frenó? Adentro del baile. Se metió adentro, hijo de puta. En el baile la entró. En medio de la puerta de la entrada. Lo dijo el chabón ahí en medio de la puerta. Y encima, en el asiento de atrás, íbamos seis. Íbamos todos refrescos. Gupita todo, nos pintaba todo y... Bajamos todos de la citronada. Ya fue, bajamos todos, sí. Ya fue. Hacíamos una revolución afuera. Si iba a haber una re fila. Pero no importa, viste. Aunque sea, no nos agarramos las toppers, no nos agarramos. Zafamos ese día porque... El que usa topper, se la sabe. Está el truco de las toppers, ¿no? Te llenaba una ticita en el... En la camisa, pillo el guacho. Caramba, no te ensucia. Escupí la punta. Escupí un poco y le mandás. Le pasás. Tenías barro, no importa. Te quedan nuevas las toppers. Porque en el baile estaba esa luz violetita que te saltaban todas las manchas. Si tenías la remera sucia, tenías las zapatillas sucias, te saltaban todas las manchitas. Y luego con la ticita, la disimulaba un poquito. Bastante vigilante la luz esa vida. La lucecita. Si tenías fío con tuco o algo, te mandaban al muere. O sea, alguna chica había hecho algo antes de entrar y no se había limpiado bien la cara. También le mandaban al muere. Le mandaban al muere. Le saltaban los manchones y estaban en la cara. Todas las salpicaduras. Claro. Pero bueno, fue una linda historia de cuando el chabón cumplió 18 y que casi murimos dos veces. Pero bueno. Dos veces. Lindo de esa época. Lindo de esa época. Los festejé a mi cumpleaños. Como puede, pero los festejé, ¿no? O sea, fe que no me rompa la boca. Claro. Por buitrón. Por buitre. Me pintó el Icarri y bueno. Claro. Sabía que tenía barrio. Y encima la casa de Chabón. Todo eso era la casa de Chabón. A mí cualquiera haría lo mismo, creo yo. No sé. Yo no sabía que era la mujer de Chabón. No, yo tampoco sirvió una cosa. Pero me parecía raro porque el Chabón acá le decía amor, ¿viste? Vení, amor. Vení para acá. Claro, te fijaste los chicos. Pero bueno. Uno no... No se daba cuenta, ¿viste? Uno está en otra. Están en otro lado, ¿viste? Como que... Ah, te das cuenta, ¿viste? Negra, te manda salud. Mira, yo estoy casado ahora para que no me buitre. Ah, ahora es un hombre... Un hombre viejo. Un hombre casado. Bien. Un hombre bien. Hombre bien. Estoy derecho. Pero bueno. Esto era un pasado turbio que tuvimos, ¿viste? Pero bueno. Como el lado oscuro. Así que vamos a seguir contando historias. Y acá encontramos un álbum de fotos. Y acá... Para la próxima tenemos un par de quemados acá. Oh, una banda. Bueno, vamos a mostrar otra fotito de la Citron Nive porque acá se aprecia mejor. Esto con otra gente. Otra gente. Pero ahí está. ¿Sabés cómo andaba la Citron Nive? Nunca te dejaba pata. Así te cago. Guachines. También guachines. ¿Viste? Este es el de otra historia, este. ¿Eh? Oh, papu. Pero bueno. Si les gustó la historia de los 18 de él, podríamos hacer la historia de 2018 que también fue media turbia, pero primero quise contarla de él. Así que dejen sus comentarios y si les gusta va a haber sorteos también. Sí. O capaz que no. No sé, depende. Vamos a ver. Vamos a ver el presupuesto. Vamos a ver la Virulana porque tenemos el otro canal y en nuestro canal también estamos invirtiendo. En nuestro canal estamos invirtiendo a pleno ritmo. No da para los dos. Claro, no da los presupuestos. Gracias, muchachos. Así que bueno, si les gustó pongan me gusta, compartan y si les pasó alguna historia copada en los 18, también comenten abajo. A mí también casi me rompen la boca por decirme el de la Virulana. El Buitrón. El Icardi. Antes era en otro viejo tiempo. Ahora está todo bien, ahora no. Antes no. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos. Chau. 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 Chau.